Bueno mi gente de VJs, en este momento continuamos transmitiendo desde la discoteca Kimbaroo y en este momento vamos a recibir a una chica que realmente está arrasando dentro del reggaetón ella es La Sofocadora, Marielis, ¿cómo tú estás? Bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios, un placer estar en tu programa tan visto, tan reconocido y gracias a todo el público que está viendo ahora mismo Tú sabes que eres bienvenida a nuestro programa Oye, me topo La Sofocadora, como que ese nombre está fuerte, ¿verdad? No, no, yo estoy, ya tú sabes, estoy, ¿por qué La Sofocadora? Dime No, tú sabes que los tipos del barrio quieren sofocarte a ti, pero tú sabes que tú con tu piquete y tu flor tú los sofocas a ellos ¿Estás tú preparada para sacar a muchas artistas por ahí que se dicen que tienen nombre como la más dura? ¿Por ver la materialista por ahí? ¿Tú estás preparada para sacar a esa persona? Bueno, más que preparada, estoy dispuesta a dar lo mejor de mí para que la gente me apoye y siga mi música y mi ritmo, tú sabes Según los temas que ya yo le escuché, hay letras para competir no es con ellas, hasta con las internacionales Claro, tú sabes que lo que es, tenemos aquí varios temas en este CD que está de promoción Gracias a Christian Production, quien es, claro, quien es el que está promocionando todo esto Aquí tenemos la brocha, el efectivo y nada para ti Tú sabes que lo que es, siempre activo con la gente y Christian Production La brocha, háblame de la brocha, porque ese tema, la brocha, dime No, tú sabes que lo que es, que yo quería pintar un bebé y me lograron pintar un bebé Es una vaina bien Entonces, ¿de cuántos temas se trata la producción? Dime, ¿de cuántos temas? Bueno, hasta ahora tenemos tres temas, en estos momentos tenemos esto ya en medida nacional Estamos en varias actividades, en varios lugares que nos están acogiendo muy bien Gracias a todos ellos por haber llegado mi música hasta allá Porque está muy, muy, muy potente, muy heavy, muy, ya tú sabes Dime a la gente de Santiago, ¿de dónde tú eres? ¿de dónde naces? Dime Bueno, yo soy Mariela Sofocadora, de Sabana Perdida, de Santo Domingo, ya ustedes saben Aquí arrastrando con los temas, de Christian Production, para que ustedes vean qué es lo que es conmigo Una vaina bien Claro que sí, Mariela, acerca del tema, el efectivo, háblanos de ese tema, ¿de qué trata? Bueno, el efectivo es que tú sabes que hay pilas de hombres que están con una pequeña ahí en la mano Haciendo bultos, sin efectivo y sin nadie, me había atractivo, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Hasta le echan agua? Claro Para que dure más, de que no, déjame echarle un chín de agua ahí Cambia la servilleta Se le pone caliente y se le cambia la servilleta Una vaina bien Mariela, la verdad es que me dicen que tú eres una joven muy talentosa, ganadora de un concurso en el programa Georgie Resuelve, yo sube en ese programa porque ya no solamente soy reggaetonera Ni simplemente estoy en el género urbano, sino que también soy baladista Soy una artista completa, porque ya cuando un artista simplemente se va por el lado del urbano También puede lograr balada, reggaetón, todos esos géneros, porque soy una artista completa O sea, realmente para cantar balada hay que saber cantar Entonces eso significa que tú tienes mucho talento Y tú no te sientes molesta porque mayormente a la artista femenina que está en el género no le gusta que le llamen reggaetonera Bueno, yo me siento normal porque tú sabes que si uno está en el género de reggaeton es tener género urbano Y ya que me digan reggaetonera me están diciendo que soy urbana Como la mayoría de las personas que somos Ya somos reggaetoneros todos, somos ya urbanos, este país es caliente, tú sabes Y lo que se mete es reggaeton y la cosa urbana Pues háblanos acerca de tu manejador y también de la gira televisiva que tiene Bueno, mi manejador, mi manager es Christian Productions Como ya lo saben, él es el que está arrasando con todo Él era el antiguo manager de los pepes, de los demagogos Y ustedes saben que lo que es Entonces, tú sabes, tenemos una gran gira nacional Ya en el medio de comunicación tenemos radial y televisivo Estamos arrasando, gracias al señor Que bueno, pues señores para contactar al manejador de la chica por acá Los teléfonos están en pantalla y de verdad muchísimas gracias Bueno, un placer estar en este programa Gracias a ustedes y gracias a todas esas personas que nos están visualizando ahora mismo Gracias Gracias a ti Y señores no se muevan de ahí porque ahora transmitiendo desde la discoteca Kimbaru Estaremos escuchando el tema de Marielis, la sofocadora, el efectivo y la brocha No se lo pierda La que está sofocando Ya, la que está sofocando Ya ustedes saben, escuchen y digan que lo que es con eso Ya